...de declaración institucional sobre hipotecas. Se presenta como declaración institucional de todos los grupos municipales de Orcoyer la siguiente. Cientos de vecinos y vecinas de Orcoyer están sufriendo por parte de ciertas entidades bancarias la estafa que supone cobrar intereses por encima de lo que deberían, al estar aplicando una cláusula solo a las hipotecas, cláusula de la que en el mejor de los casos no fueron informados ni claras ni suficientemente, lo que les está obligando a pagar intereses muy por encima de lo estipulado. Dichas cláusulas han sido en reiteradas ocasiones rechazadas por los tribunales de justicia. A pesar de las solicitudes que las vecinas y vecinos han hecho a las entidades para que dejen de aplicarles dichas cláusulas ilegales y abusivas, han hecho caso omiso a las solicitudes. Es por todo lo anterior que el Pleno del Ayuntamiento de Orcoyer acuerda lo siguiente. Primero, mostrar su apoyo a las vecinas y vecinos que están siendo víctimas de los abusos bancarios. Rechazamos las numerosos casos de personas afectadas por las hipotecas con cláusula solo e intereses de demora abusivos. Segundo, si las entidades financieras no eliminan esas cláusulas, este Ayuntamiento tomará las medidas más eficaces en la defensa de las personas afectadas de esta localidad, incluso el poder llegar a dejar de trabajar con dichas entidades. Tercero, apoyar la concentración contra los abusos bancarios que están sufriendo vecinas y vecinos del pueblo y que estarán en lugar el viernes 31 de mayo a las 11.30 horas en la plaza Iturbain de Orcoyer. Cuarto, dar traslado a la opinión pública y a las entidades bancarias el presente acuerdo.